La vida es de Dios Y porque no me dejó robar Me ponen armas en la frente Y no pueden disparar Porque la vida no es mía La vida es de Dios Y Él se la lleva cuando quiere Aquel que me hace tanto daño Por Dios y por mí está perdonado Y si quieres sigues el camino de Dios Porque Dios a ti te está esperando Y si quieres sigues el camino de Dios Porque Dios a ti te está esperando No te hagas dueño de la vida Porque la vida es de Dios Y Él se la lleva cuando quiere A mí me quieren robar Y porque no me dejó robar Me ponen armas en la frente Y no pueden disparar Porque la vida no es mía La vida es de Dios Y Él se la lleva cuando quiere También me dan veneno Y no me pueden matar Porque la vida no es mía La vida es de Dios Y Él se la lleva cuando quiere Aquel que me hace tanto daño Por Dios y por mí está perdonado Y si quieres sigues el camino de Dios Porque Dios a ti te está esperando Y si quieres sigues el camino de Dios Porque Dios a ti te está esperando Amén